¿A quién le debo pedir que me califiquen aplicando la sentencia C425-2005 que estableció que se pueden unir condiciones de salud de origen laboral y de origen común? Se la debo pedir a las ARL o a los fondos de pensiones y colpensiones. Cuando tenemos condiciones de salud muy graves que limitan el funcionamiento, que me impiden retornar y mantenerme a mi trabajo, yo directamente como trabajador o como empresario le puedo hacer una solicitud a la aseguradora de pensiones o a la aseguradora de riesgos laborales para que ellos desde el inicio evalúen ambas condiciones y determinen si al unirlas se supera el 50% de pérdida de capacidad laboral y se configura un estado de invalidez. Por ejemplo, si tengo un túnel del carpo de origen laboral y tengo un cáncer de colon y hay bastante deterioro porque no puedo volver a mi trabajo, yo puedo decirle a colpensiones que en un solo dictamen califique todas las secuelas del cáncer de colon y una, las condiciones de salud laboral como el túnel del carpo y verifique con su equipo calificador si tengo o no el 50%. Ellos deben decirme de manera clara y precisa qué porcentaje les dio y si no les dio, por qué no les dio el 50% pero deben hacer ese ejercicio técnico. Otro ejemplo, tengo una amputación del brazo causada por origen laboral y posteriormente me dio una artritis reumatoidea muy severa de origen común. Yo le puedo decir a la ARL a la cual estoy afiliado que califique uniendo las dos condiciones de salud y mire todo el impacto a nivel laboral y económico y me diga precisamente qué porcentaje le dio y me haga el ejercicio académico para demostrar si les dio 50% o no y no me viole ese derecho a ser calificado de manera integral para saber si tengo un beneficio de pensión por el sistema de seguridad social. Si les gustó este contenido los invito a suscribirse al canal Diana Cuervo PhD donde encontrarán contenido de actualidad y a consultar la página www.dianacuerbophd.com donde encontrarán ofertas académicas que les podrán ser de interés. Gracias por ver el video.